En la ciudad con más oportunidades, con más oportunidades. Tatiana Orozco, directora del Departamento para la Prosperidad Social, oficializó en Manizales la entrega de ayudas a 100 familias de las 300 que hacen parte del programa Mi Negocio, con el que se busca que los beneficiarios pasen de ser empleados a dueños de sus propias empresas. Estamos muy contentos de estar hoy aquí en Manizales porque venimos con tres cosas que son fundamentales para que sigamos superando la pobreza en todo el país. Lo primero es que estamos dándole una oportunidad de montar su negocio a más de 300 familias aquí en Caldas, pero en total van a ser más de 600. Estamos además con el CEDER haciendo un trabajo de capacitación a jóvenes con situación de discapacidad para que puedan conseguir un empleo. El alcalde Octavio Cardona León destacó que con los equipos que tuvieron una inversión de más de 500 millones de pesos se contribuye a la reducción del desempleo y a la generación de nuevas plazas laborales en sectores vulnerables de la ciudad. El Departamento para la Prosperidad Social en Manizales viene hoy a culminar un proceso que ya lleva un buen tiempo que se denomina Mi Negocio. Mi Negocio es una estrategia en la cual capacitan a las personas que tienen voluntad o interés de independizarse y a partir de un negocio tener los ingresos necesarios para el sostenimiento de su hogar. Hoy lo que se va a hacer es, dentro del proceso de emprendimiento, la entrega de los equipos que ellos solicitaron de acuerdo con el negocio que quieren montar. Ese es un tema bien importante en esta ciudad, porque lo que estamos procurando es reducir cada vez más el desempleo en Manizales, dándole a estas personas las herramientas que necesitan para ponerse a trabajar y para ser productivas. Durante la visita del DPS también se firmó un convenio por 3 mil millones de pesos para la consecución de la primera etapa de un nuevo cisco en la comuna San José. Vamos a firmar esa primera etapa de ese centro de integración ciudadana que va a estar en uno de los barrios más vulnerables de toda Manizales y que va a permitir tener ahí un centro de atención al adulto mayor, pero también con salas para capacitaciones, sitios de entretenimiento para la población de esta región de Manizales. A partir de la firma iniciaron los trámites para la puesta en marcha del proceso solicitatorio de lo que será la construcción del décimo cisco de Manizales.